Esta es la guerra chingao, pero juro por mi sagrada madrecita que voy a matar a mi hermano y a toda su prole. Conmigo no hay parentescos. Esta es la guerra chingao, pero juro por mi sagrada madrecita que voy a matar a mi hermano y a toda su prole. Conmigo no hay parentescos. Esta es la guerra chingao, pero juro por mi sagrada madrecita que voy a matar a mi hermano y a toda su prole. Conmigo no hay parentescos Esta es la guerra chingao Pero juro por mi sagrada madrecita que voy a matar a mi hermano y a toda su prole Conmigo no hay parentescos Esta es la guerra chingao Pero juro por mi sagrada madrecita que voy a matar a mi hermano y a toda su prole Conmigo no hay parentescos Esta es la guerra chingao Pero juro por mi sagrada madrecita que voy a matar a mi hermano y a toda su proble Conmigo no hay parentescos